¡Hola! Bienvenido a las Noticias de España. Hoy es lunes, el 3 de mayo. Comenzando el 1 de mayo, las fronteras convertidas con Portugal reabriran para viajes esenciales después de esperar varios meses. Los deportes se permitieron sin espectadores. Los restaurantes pueden permanecer abiertos hasta las 10 y media de la noche. España espera abrirse a los viajeros extraños en junio, utilizando pases digitales para identificar a los viajeros que están vacunados contra el COVID-19 o tiene una prueba negativa. 5,000 fans participaron en un experimento asistiendo a un concierto en España sin distanciamiento social, solo máscaras. Solo 6 personas tuvieron una prueba positiva con COVID-19 dentro de dos semanas después de que existieron el experimento. Los científicos esperan que esto dé nuevas formas de celebrar eventos públicos con cuidado. Un hombre de 40 años ha sido arrestado por asalto después de infectar a 22 personas en Mallorca. Ninguna de las personas se enferma gravemente. Juan Oya Borjas, la risa tonta de España murió el 28 de abril. Era famoso por el meme, Spanish Laughing Guy. Ahora en deportes. La sexta ronda de la carrera de Fórmula E de Valencia se celebró en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, España. Jake Dennis de Gran Bretana ganó la sexta ronda. FC Barcelona ganó 3-2 contra Valencia en el partido del domingo. Messi anotó dos veces y falló un penalti. Barcelona está actualmente en la tercera posición en la liga detrás de Real Madrid. Carlos Sorilla de España anuncia que planea terminar de escalar los 14 picos más altos del mundo este otoño. A la edad de 8 y 1 se convertirá en la persona mayor para llegar a las cumbres. Ahora para el tiempo. Hoy está nublado con una máxima de 63 grados. La lluvia comenzará a las 5 de la tarde y durante todo de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!